Una camioneta que transportaba a trabajadores de corte de caña en Veracruz volcó en la Sierra Negra, generando que el percance cobrara la vida de tres personas y dejara cinco más lesionadas. Los afectados son originarios de Tepepa, perteneciente al municipio de San Miguel, el Oxochitlán, municipio que pertenece a la Sierra Negra. La unidad con trabajadores provenía de San Miguel, se dirigía a Tesonapa, en el estado de Veracruz. Sin embargo, al llegar al ramo Huixla a Texcatitla, en el municipio de Vicente Guerrero, es donde terminó volcada. De manera extraoficial se dio a conocer que el vehículo color vino, era conducido a exceso de velocidad, por lo que el chofer perdió el control y terminó chocando en contra de un cerro, lo que provocó el percance. Tres hombres murieron mientras que cinco más resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados al hospital IMSS Bienestar de la cabecera municipal de Zongolica, Veracruz. El conductor y su acompañante se dieron a la fuga. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y Fiscalía, mientras que los cuerpos quedaron a resguardo del CEMEFO, del municipio veracruzano ya referido.